Amigos, hoy tenemos una visita de un beisbolista, o al menos eso parece, vean ustedes el equipo. Se trata de Black Buffalo de Osaka Progress, así que lo tenemos de visita en México. Y parece que el tráfico le afectó 20 horas de viaje de Japón a México, lo pusieron nervioso. ¡Oye, este muchacho, la que se trata del grupo deignon a México, lo que se trata de Black Buffalo! Hele que la que se trata de México es un tráfico de triple ya, ¿verdad? ¡Oye! ¡Oye, qué me parece que es un tráfico de México y un tráfico de triple ya! ¿Verdad? ¡Eres un tráfico de triple ya! ¡Verdad! 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 Oiga, este muchacho ya perdió los cabales Ahí los dejo con este engendro del demonio Aquí está, un hombre que le gusta el juego de la pelota caliente El juego de la inteligencia máxima Llega directamente del Japón Y no tiene ganas de hacer amigos en Uwapa Sino por el contrario Quiere acabar con todos aquellos que le vayan al Atlante Al Cruz Azul Al Bubas y a la Chivas Raya Un hombre que en Japón va de 4-4, cuarto bar Vive lejos porque es hasta el Capón su domicilio Aquí tiene señoras y señores Conózcanlo De la legión extranjera Black Buffalo A quien la porra lo saluda Ni la santa intuición lo va a tener Un hombre que no le importa el peso Que suba o que baje No importa Porque él cobra en dólares Y a partir de hoy Cobrará en eso Lo vamos a presentar En Uwapa Como el maestro de la rubeza Que es Como el hombre sanguinario El que se ha convertido Como el cazador De camarógrafos Productores y comentaristas Que se quiere volver Aquí está Señoras y señores Apláudanle al mejor peso Completo internacional Con ustedes ¡Ken Jópez! Que les dice Tristes mexicanos Coman tortillas Si es que les alcanza Porque ya están paradas Una gran sorpresa Para todo el público De Urua, París Toda la República Mexicana Estados Unidos Y el propio favor Nuevamente En casa Este hombre Multifacético Extraordinario Que ya ha tenido La oportunidad De tomarse Su tacita de té En Japón Y en Estados Unidos Luchadorazo De cirpe ganadora Usted rápidamente Lo identifica Por su caminar Por su estilo Y además Grandes cualidades Físico bien trabajado De mil batallas Y una experiencia sólida Aquí aparece Este hombre Que viene a destruir A luchadores Técnicos O quien se le ponga En frente Porque él conoce La lucha extrema A las mil maravillas Llegó a Uruapa Llegó a Uruapa El millonario El millonario El millonario ¡Alojé! ¡Broné! Señora Albuena, su encargo en el pancrafio ha significado un gracio radical para que esto sea un espectáculo y que los mazos lleguen al paroxismo. Él es el rockero más grande del planeta. Y les da una probadita de lo que sabe hacer cantando y bailando. ¡Charlie Manson! ¡Alojé! A continuación, el apóstol de la maldad. Un hombre que tiene sus condiciones, nunca cambió bandera. Y hoy la vida le recompensa con solo triunfo y está en el bando más amado de todo el mundo. Por supuesto, nos referimos a... ¡Jesma! Y de pie, de pie, porque llegó el dios de la lucha libre. ¡Jesma! 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 El néctar de la sangre De la sangre De los extranjeros Quieren dolor Quieren golpiza Así me traiga Conan Uno, otro y otro Aquí van a estar los ching brothers Para partir de su mandarina Así es que Ni tú Ni tú, ni tú Van a poder hacer Nada Contra la violencia Contra los número uno Contra los venidos del infierno Que somos los ching brothers Charlie Manson Si es más Bien cibernético ¿Sabes por qué? ¿Por qué va a ser eso? Simplemente Porque al momento que están topando Tietas mexicanas Está viendo que el Apocalipsis Ahora Lucharán a una caída sin límite de tiempo Capitanes cibernéticos Y nicho Y nicho El millonario seductor Ahora resulta Que la legión extranjera Es amenazada por los girl brothers La ocasión Apetece para un Momento de reflexión Con las tres Este es un platillo Gracias Jesús Este es un platillo importante El silbato Ahí está Sonando Sonando Fuertemente En Uruapa Michoacán Un saludo a toda la República Mexicana Esto me gusta Para gran rivalidad Porque hay elementos Nicho El millonario luchadorazo Bienvenido Bienvenido a la triple A ¿Con qué corazón? Nicho Son fuera de serie Sí, sí, así es Así es Llevamos a Chesman Este cibernético Un hombre que tiene un magnetismo Que tiene una entrega Y un coraje con la gente Gracias 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 Mi querido Jesús Arturo Rivera Porque Promete Promete Me caso con esta rivalidad Mira nada más Mira nada más Y sabes Garturo Conan ofreció una recompensa Para que acabaran una vez Con el cibernético Y esa recompensa Se las va a dar A la legión Extranjera Claro A él le conviene A él le conviene Y hay que desearle a Conan Que se mejore Será un placer Volverlo a tener En activo Y que Que esté bien Pero que ofrezca una recompensa Parecía Foul sobre el cibernético Parecía Foul sobre el cibernético De parte Delicho el millonario Señoras y señores Ustedes Háganle como ¿Cómo se llama? Tomás Barro Háganle como Tomás Barro Nada más Es la recompensa Que ofrece Conan el Bárbaro Este japonés Black Buffalo Ay caray Y a Tomás Barro Muy pronto lo tendremos Aquí en una arena De lucha libre Repartiendo dinero Mira la lucha A la lucha A la lucha ¿Fue Foul o no? Sí fue Sí fue Sí fue No fue Sí fue No lo marcaron No fue No te pongas así Que no te entiendo De veras Te posesiones muy feo Pero digo Si no lo marcaron Es que no fue Sí exactamente Ah las hijas Hacen su aparición Jóvenes Ahí tenemos ahí Castigo 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 Lo que le hace Dicho A Chesman Dar Chesman Un hombre Que conducía Una ambulancia Por allá Por la colonia Fondesa Y le daba Crán A la lacrán Con los que Transportaba Estuvieran enfermos Mira Nieto Qué bien Qué bien Se desplaza Desde la tercera Y querido Jesús Si algo caracterizó Perdón A Andrés Jesús A Nieto el millonario Desde que era Psicosis En la primera Etapa De su trabajo En triple A Era precisamente La velocidad Pero velocidad Pura, plena Total y absoluta ¿Y saben dónde Vivía aquí En la Ciudad de México? ¿En dónde? No sé Por eso En la colonia Fondesa En la cadernícola Orienta Fíjate qué entrega Y qué lucha Le recordamos a Nieto El millonario Con el hijo del santo Y por el campeonato Muchas veces Jugaron Luchas de apuestas De todo Ha tenido Nieto Ya son muchos años Como profesional Qué pasada Qué pasada Para llevarse ahí A Chesman Ojalá sea Una muy larga temporada De Nieto ¿No? Porque Pues sus actividades En Estados Unidos Etcétera A veces lo impiden Pero Es un Buen luchador Pero son mejores Los que el Brothers Con todo respeto Vamos a ver Vamos a ver La bota en el cuello Sobre Cibernético Oye este bebé Conter es Aladín Bebé Conter es La piel de Judas Es el Chacuco No No Qué barbaridad Mira nada más Qué entrega Qué sillazo Cibernético Hay una recompensa Y hay un billete De por medio Aquí ¿De cuánto dinero estaremos hablando? Estamos hablando fácil, fácil, más de 100 mil dólares Que ofrece Conan Porque acaben con Cibernético Más de lo que se acumula esta semana Es que la cabeza de Cibernético vale mucha lana 25 mil dólares La cantidad es exacta Bueno, eso para empezar Eso es como base para pujar Ok Pues comiénzale A trabajar Ya van 30 Muy bien, entonces veamos Pujar quiere decir Aumentar la apuesta Ah, tú que te dedicas a eso, que sí trabajamos Tú que te la vives en los calientes No, no es de apuesta, de verdad Pujar es cuando hay un remate, una subasta No necesariamente apuesta, perdónenme ¿Qué han hecho? A la rodilla lastinada al Cibernético A la que le operaron ¿Sabe dónde duele? Y todavía ahí trae una rodillera ortopédica El Cibernético ¿Sabe dónde acabar? ¿Cómo es el mexicano de asqueroso? Después de que Conan fue lastimado por Cibernético El encargado de la venganza Se llama Nicho Sí, hay que recordar un poquito de historia Dentro de Triple A Hay que recordar de los que hicieron a Nicho Un poquito de historia ¿Qué iba a decir? A Nicho Háblame de los parises No, no, no No tanto, no tan atrás De los que hicieron a Nicho En aquel tiempo así ¿Quién inventó la rueda? Fue Conan Las ruedas le inventaron los chinos Ajá ¿Qué más quieres preguntar? ¿Quiénes inventaron la pólvora? Los acapuantes ¿Y quién inventó la diversión? El padrino El padrino Miren nada más ¡Qué peso! ¡Qué peso! Aquí qué barbaridad Pues la legión La legión crece Crece a cada instante Cuidado Sillazo Sillazo Y esto Esto está ardiendo aquí en Uruapan Con una temperatura No me lo va a creer Pero van a ser como 38 grados A la sombra Bajo los Bajo C Bajo los matorrales Bueno, ahí está el sillazo Muy bien por Bebe Hunter Vamos ahora con Nicho En el otro extremo Conectando unas patadas Voladoras sobre Charlie Manson Los Hell Brothers Tranquilos, eh A medio gas los de la legión extranjera Sin duda se están viendo Mucho, mil veces mejor Que los Hell Brothers Temo decirte a Cartoon Es correcto, desgraciadamente, sí Mira, cómo Pues me entiende Cuando los hechos son evidentes Gracias, compadre Tú eres un hombre No un payaso Bueno, también en ocasiones Este Apoya a los técnicos Digo, cuando No, pero es que aquí Aquí no hay técnicos Dime payaso, pero no técnico Te prefiero que le digas eso Sí, sí Mira, mira, mira Vean lo que va a hacer Nicho Va a ser Es un acto realmente peligroso Del Nicho al hecho Se le adelanta a Charlie Manson Y provoca que se va a ver Ahora la reacción de los Hell Brothers Es muy importante que usted lo vea Aquí está sufriendo Nicho, el millonario Cibernético Coloca la silla ¿Para qué? Para azotarlo de esta manera Y que se vaya olvidando De los 25 mil dólares Eso no lo creas Ni lo creas No lo sueñes Bueno, van a apujar Van a apujar Y lo van a hacer Por muchas ganas Bueno, aquí por lo pronto Cibernético Ya está el acecho Está la casa Ya cerraron filas Los cibernautas Y miren nada más El castigo El castigo aquí para Nicho Vean nada más Como está sufriendo Pero todo día Todo día Se le mueve Se le mueve la patita a Nicho Qué castigo Esta es una lucha extrema Es Nicho el que sufre Es Nicho el que llora Los Hell Brothers Con sillas en mano Amenazan con hacerlo pedazos No puede hacer nada Búfalo No puede hacer nada Headhunter Porque están exactos Después de esta batalla Más sellazos por aquí Pero ya Salen volando Y Nicho se lleva las manos Al rostro doliendo Se después de ese castigo La Búfalo Está exhausto también Arquídeo Si La Black Puma Lo parece que le pegó La Chiripiulca Ya nada más reaccionaron Los Hell Brothers Después de la zarandeada Que le estaban dando Y señoras y señores Amigos de Televisa Deportes Aquí tenemos En la asistencia Don Grosso Dicho con todo afecto Y este Israel Digo Ismael Perdón Ismael Pedrosa Ahí todo Ismael Pedrosa En la asistencia Debutando en estas líneas De la Triple A Y evidentemente Nuestro líder Don Salvador Núñez Y Don No perdón Ya me han cambiado Disculpame Chavita Don Chava Núñez Ya para no me perden problemas Disculpen Tengo miedo Mucho miedo Disculpenme Yo pensé que era amargo Mira nada más Aquí lo tienen a modo Aquí lo tienen a modo Esto se puede terminar Y los 25 mil dólares Quedarán Suspendidos en el aire Hasta este momento Don Jesús Úñiga Porque Nicho No ha encontrado La cuadratura No ha encontrado La forma Cuando el público Aquí en Uruapan Se pone a gritar ¡Chiber! ¡Chiber! Ese es el grito Del público Que está emocionado Ahí lo ve usted Escucha usted Oiga usted Charlie Manson Ahora recta de frente A Nicho el millonario Cantan hasta los que están En su juicio No ya Ya no hay ninguno Oye que frío Se está sintiendo ya A estas alturas De La función en Uruapan Se va de largo Nicho Se equivoca Una vez más Ahí perdió como 5 mil dólares Adicionales a la A la oferta Que le habían hecho Por acabar con Fíjate que la experiencia De Nicho compadre Le da como para Aspirar En un solo movimiento Cambiar la historia Vamos a ver si se puede lograr Porque hoy no está Justamente en su mejor momento Lo vuelve a sorprender Charlie Manson Es que sabes que Como líder de este grupo Ya ves Mira nada más ¡Ay, ay, ay! Que bien Que elasticidad De Charlie Manson Como líder de este grupo Black Buffalo Y el Bebé Hunter Pues confían en Su capacidad Y le han dejado Le han cargado La nube de De gotas de lluvia Fíjate nada más Charlie Manson Ha crecido tanto Que ahora le vemos En este mano a mano Pero clavado así Como dijo Con gallina Sí, con este Nicho el millonario Qué luchadorazo Figurón, figurón Donde lo pares En cualquier cuadrilátero Exadrilátero En México En Estados Unidos En Japón No, no, no se arruga Después de ese golpe Que se lleva Charlie Manson No se puede recuperar Una desnudadora Parece que le va a aplicar Otra vez Un castigo No se lo permite Chesman Chesman, eh Buffalo Bill Black Buffalo Dijiste igual Dijiste igual Este japonés También viene por lo suyo Este japonés Es duro Esto es duro Mira Lanzamiento para Jhon Curva Curva Pero fue una joroba Tremenda Y lo deja Viendo visiones Mira nada más Y ahora le acomoda Un squeeze play Viendo para segunda base Y lo hace que revire Y lo hace el doble play Sin tirar Y que azotón se lleva Porque Cibernético Lo estaba cazando Headhunter Lo plancha sin querer Y Black Buffalo Tendrá que regresar a Japón Por inventario No, no, espérate ¿Por qué va a regresar? En parte Después de esa plancha En parte Y aquí Cibernético En el departamento De carga De la aerolínea ¿No? Sí Ah, qué bien Se la juegan No tiren Así No tiren para cómo Ah, otra vez Chesman vuelve a sorprender Con ese ataque Nadie lo esperaba Un topo suicida Y viene Cibernético Que es trompicado Por Nicho Que estaba al acecho Como un traidor Lo esperó No, no Hasta que llegó Para traicionarlo Sí Ahora Aquí viene Nicho el millonario Nicho el millonario Mira nada más Aquí está la calidad Se va Se va Se va Se va Se va No encontró nadie Estrella ahí finalmente Charlie Manson Buen trabajo de Charlie Manson Un metiche Pero lo hace muy bien Lo hace muy bien Que descalifique Competitos descalifica Descalifica La doble Nelson ¿Cuál es la doble Nelson? La doble Nelson Lo tiene a modo Lo tiene a modo Nelson Bargan Esa es Pipino Saludos Pipino Que falles Penaltis Te queremos Te queremos Te queremos Mira Aquí está Aquí está Aquí está No, yo no lo quiero No, yo sí Así lo estimamos Lo estimamos Porque eres americanista Eres águila de corazón Mira nada más Foul Foul de Cibernético Foul De Cibernético Señor Rivera 1, 2, 3 Los 9, 25 mil dólares Compañeros Se fueron Por el desagüe Y aquí vienen Sobre Cibernético Los de la secta diabólica Ya no saben Cibernético Si reír, llorar o gozar Compadres ¿De dónde salieron Estos caballeros? De la alfombra roja Del invierno Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Es lo que ha sembrado Cibernético Es lo que ha sembrado Cibernético Y mira nada más Aquí la paliza Para Charlie Manson Sí señor Pero podrán los Oye La secta se une a la legión Lo sí podrá hacer Pero El triunfo se lo lleva Los Hell Brothers La secta se une a la legión En una acción inédita Cibernético No me importa Cómo hayan perdido Cibernético Lo importante De aquí en adelante Después de este fall La secta Y la legión extranjera Te vamos a destruir Cibernético Hoy lo vi La tarea es retirarte Si no soy yo Es Conar O si no es uno de ellos Pero está retirado De los juros Cibernéticos Y no por mucha madrugada Dan más temprano La lluvia Ahora sí Que son temprano El miedo Les lluvia extranjera Les lluvia extranjera Mira Mira Yo voy a decir una cosa Desde que el maestro Importa Ahora cualquier cuerpo En inglés Así es que Ustedes Sectares traidores Y tú Malenchista Malenchista Y tú Y tú Bola de Cuando estén en México Y cuando se enfrentan A los Hell Brothers Más vale Que se persinen Y recen El cibernuestro Lo que el señor Quiso decir Es que Abusados Con sus cargas Que hay apaches En la loma Bueno pues Esto está sabroso Esto Esto Estoy de acuerdo Y yo estoy Con la legión Extranjera Por la clase De elementos Que trae Mira nada más Mira nada más Cómo se van Con todo Charly Qué atrevido Él sabía Que tenía que dejar Todo en este Exatrilátero De albergo Mira 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 qué fuerza No Cayón blandito No pues sí Así sí vale la pena Caer Sí Sí Y mira esto Mira aquí Aquí ya es cuando La gente Que es Y mira cómo termina La gente Cómo termina La gente Vean esta Bebú Díganos si no es Pasión La lucha libre Díganos si El rostro La imagen de esta pequeña Ven aquí El búfalo japonés A darnos la receta De Suki e Inge Bueno pues tenemos el Momento en que Chessman Hace un estupendo Topes suicidas sobre Headhunter Tecnología Televisa Deportes Vamos a ver que hace Chessman Se impulsa entre las cuerdas Topes suicidas sobre Headhunter Tecnología Televisa Deportes Y después el desenlace Que no favorece a la Oskill Brother Mira, si, si Bien con esa fuerza Con ese coraje La entrega, fue una gran lucha Podrás estar de acuerdo ahí, Chessman Se entregaron, y mira esto va a quedar Este es un FAO clarísimo, así que Cibernético no gana bien, no es claro No es categórico Es un FAO clarísimo Nos queda muy claro Ya aquí Punto de discusión Y mira Chessman Que eran a Don Pepe Casas Lo que pasa es que Ven Pues que hay espalda plana Sobre el nicho del millonario Y él cuenta correctamente Y lo que hace Don Pepe Casas Hace es Lo que cualquier Persona Haría Si tú volteas y de repente Ves una espalda plana Y dices Le cuentas tres Se armó de mulas Hay apaches en la loma Mira, mira, mira Aquí está muy claro Mira, mira Cibernético sabe Presentía que no iba a ganar de otra forma Porque Don Pepe es tan buena persona Que se está consolando Y no ve Al Copeto Y al azar No ve mi Arturo Exactamente No, no, no El único que lo ve es Don Salvador Núñez Sí ve, pero está asistiendo al Copeto No, no Si él hubiera visto Es que es en el lado ciego Sí, exactamente Es por el lado ciego, compadre ¿En serio? Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí te lo prometo Como diga Y Cibernético se baja Y le dice a Don Pepe Cuéntenle, cuéntenle Cuéntenle, señor Claro, Mines Ciber Ciber, cómo está Emocionado Pues bueno Aquí No importa el método Sino El objetivo El método fue Ilícito El objetivo era Ganar Miren nada más La gente Cómo se remolina Alrededor Del paso de los luchadores Porque saben qué Ha vivido La pasión Pero mientras No se amontonen Para que pase Lo que No, no, no Señoras y señores Muchas gracias Don Arturo Rivera El rudo mayor En el mundo El Futuro Astrólogo De las estrellas Tianguistas Gaceros Y de todo tipo De comerciante Andrés Maroña Obviamente Todo el equipo De la Vicky One Incluyendo al ingeniero Arellano Raúl Ruiz A esta dama Que va a integrar Obviamente también Esta gira Y bueno Pues todo el equipo Muchas gracias Producción y dirección De Salvador Núñez Les deseamos una feliz tarde Disfruten de La lucha libre Triple A En Televisa Deportes La próxima semana Para trazar para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!